Ella es Ancashina, Guarina, de la linda tierra de Pauca, Nancy Rodríguez, la muñequita del Perú En Pampa de Gimpa, ay donde te conocí En Pampa de Gimpa, ay donde te conocí Ay Cholito, Gipanito, dueño de mi corazón Ay Cholito, Gipanito, dueño de mi corazón Al pie de un alizón fue nuestro primer amor Donde me juraste este amor solo para mí Al pie de un alizón fue nuestro primer amor Donde me juraste este amor solo para mí Queda grabado en mi mente y en mi corazón Aquel juramento de amor que hicimos tú y yo Te sigo a quedar listo allá en la Pampa de Gimpa En Pampa de Gimpa, ay donde te conocí En Pampa de Gimpa, ay donde te conocí Ay Cholito, Gipanito, dueño de mi corazón Al pie de un alizón fue nuestro primer amor Donde me juraste este amor solo para mí Al pie de un alizón fue nuestro primer amor Donde me juraste este amor solo para mí Juramentos de amor Que a veces solamente son palabras Solamente son palabras Solamente son palabras Vamos Nancy Para la gente linda de Gimpa Y que bailes Roberto de Soberani en Estados Unidos Así, 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 así Vamos a ir con Pacheco Este bajo que se suene Van a bailar, van a gozar, van a chilear, van a vacilar Toda la noche